Bienvenidos a la información de Canal San Roque Televisión. Nueva jornada es lunes 23 de septiembre de 2024. Este es el avance. Resumimos la actualidad de hoy. Este viernes desayuno en la cañada para animar a las empresas comarciales a trabajar en red. San Roque en la presentación de un cómic sobre guerrilleros antifranquistas. Buen flamenco en el segundo de los actos previos de la quinta bienal de arte flamenco canela de San Roque. San Roque celebra el sábado 28 de septiembre el Día Mundial del Turismo. Reinauguración de la boutique Marigdina en la calle San Felipe. Los olivillos arropa a Nuestra Señora de la Merced. Juan Angulo, pregonero de la Semana Santa de San Roque 2025. Éxito de participación y organización del décimo triatlón de San Roque Ciudad de los Desafíos. El club deportivo Guadiaro empata en San Fernando y sigue sumando. El Taraguilla pincha en casa ante un buen rota. Victoria del San Roque que ganó en casa por 2 a 1 a Lubrique. Y hasta aquí nuestro avance de esta jornada de 23 de septiembre. El informativo llegará más tarde aquí a través de la televisión y también a través de nuestro canal en YouTube.